Conocemos a una de las fierreras como pocas que participó en la categoría 12 segundos se llegó de Tucumán para llevarse el segundo puesto. Agustina Zamora. Agustina, felicitaciones por el segundo puesto. ¿Cómo te sentís? Muy bien, feliz. Primera vez que corro con este auto y la verdad que muy segura, muy cómoda. Bueno, no sé. No te vemos sola. ¿Quiénes te acompañan? Y hoy me acompaña mi novio Mariano, mi primo Diego. Justamente hemos tenido un desafío con mi primo. Estamos en la misma categoría con los mismos autos. Están armados igual y bueno, hemos tenido un desafío. Él se ha caído de tiempo y bueno, yo he pasado a la final. ¿Cómo te sentiste competir con tu familia prácticamente? Y re bien. Nada, nada. Nos reímos, nos saludamos siempre antes. Generalmente tratamos de venir juntos a los eventos. Es más lindo siempre que nos ponen así juntos. Es como raro. Es lindo. ¿Cómo surge esto de competir? Y hace como cinco años yo tenía mi primer autito que era un Corsita. Y bueno, ahí le pusimos un par de chiches y vinimos a probar a Santiago. Fui a Córdoba, al Cabalén. Fui a Salta. Fui a La Rioja. Pero bueno, con el Corsita como que no me iba tan bien. En algunas etapas le pasé, otras no. Pero bueno. ¿Quién te preparaba los autos? Y no, metíamos mano entre los chicos, un mecánico. Solamente el auto tiene chip que le da 30 HP y un filtro que, bueno, no es nada. Nada más. Es un auto de calle que lo uso todos los días para ir al trabajo, a la facultad, todo. Y bueno, para venir acá hoy fue como primera vez. Y la verdad, un muy buen tiempo. Se agarra muy bien el auto. Y bueno, yes. Bueno, entonces vamos por más. Sí, ya vamos a ver. Hay que agregar un par de cosas. Y estaría bueno también que más mujeres se sumen. Porque la verdad que hace cuatro años que vengo acá. Hoy recién vino una chica. Pero estaría bueno que vengan más mujeres que se sumen. Ya sea cualquier auto, porque puede ser auto de calle, armado, cualquier cosa. ¿Y en esta ocasión le ganaste un varón? A varias. Muy bien, así me gusta. Sí, a varias le ganamos. Así que bueno. Él se llegó desde Córdoba para competir este fin de semana. Heredó su pasión y actualmente está compitiendo en la categoría 10 segundos. Conocemos a Daniel Marín. Ha venido la fecha del 25 de mayo, el aniversario. Este mayo vinimos de este año, vinimos. Y bueno, ahora estamos de vuelta acá. ¿Siempre con el mismo auto o diferente? Sí, siempre con el mismo. Contame de este auto que tenemos aquí atrás, divino, de color naranja. Y bueno, tiene el motor 13006 con nitro. Y es un auto de pista que corremos en pista en Córdoba. Un auto pesado. Por dentro, de acuerdo a las medidas de seguridad que se deben cumplir, ¿cuáles son? Y tiene, bueno, tengo hands integrado en cinco puntas, botaca y la jaula necesaria para la seguridad que hace falta. ¿A la jaula tiene que tener algunas medidas específicas? No, o sea, las medidas sobre el auto y las medidas de los caños y que sean caños buenos y el espesor que haga falta. Con respecto al nitro, ¿para qué sirve? Eso es para darle más potencia al motor. ¿Cuánto es la velocidad máxima que levantan? Recién noté en la fuerza de aire delantera. Bueno, tuve un problema que no podemos tirar bien. Pero metimos 8.20, 8.40 con 20. Y creo que quedé cuarto, en ese cuarto, quinto. Y ahora estoy esperando que en la nueve, me noté en la nueve y en la diez. Así que vamos a ver cómo nos va en esa. ¿Cómo lo notás al asfalto, a la pista? Por un lado, bien. Hay un rato para el caja en unos autos, está un poco sucia la pista, pero está linda la pista. ¿Tiene adherencia? Sí, linda adherencia tiene. De acuerdo a la categoría, ¿se puede cambiar los neumáticos? ¿Cuántos son los neumáticos que deben utilizar? Los que vos quieras, podés poner los que vos quieras. Las veces que vos quieras podés cambiar. ¿Qué tipo de neumáticos deben ser? Black, la boca más black usamos. ¿Cuánto tiempo te llevó preparar el auto? El auto estaba armado, en realidad, corrimos en pista antes. Y lo armamos, tenemos fierros, tenemos de lo que le quedan de mi papá cuando corría él. Así que en dos semanas lo armamos de la pista, lo armamos para las picadas y vinimos para acá. Bueno, tu papá es reconocido en este ambiente como uno de los mejores preparadores también en todo lo que es picadas. Y me imagino que creciste en ese lugar, ¿no? Sí, yo estoy chiquito, estoy con él, desde bebé casi estoy en los fierros. O sea, que entre los dos meten mando en el auto. Sí, sí, entre los dos. Nosotros dos, bueno, en el taller nos ayudan los chicos amigos, Ariel y Cristian y Juan, me ayudan en el taller, en todo el armado. Pero no importa el cansancio. No, 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 con los fierros no hay cansancio. Bueno, todos los éxitos. Bueno, muchas gracias. Conocemos el detrás de escena de un equipo que compite en el campeonato argentino de Superbike. Te mostramos Rosamonte Racing. Estamos con los ingenieros acá, degustando un buen mate. ¿Cómo se portan los ingenieros? Los ingenieros en asado, ingenieros en fernet. Y yo preparo los mates para el equipo, así que el asador. Ah, el asador. Pero no siento el olor todavía del asado. Y enseguida vamos a empezar a hacer porque el señor acá está de cumpleaños. Ah, bueno, bueno. A ver, cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo le va? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Su nombre? Víctor. ¿Te puede decir la edad? Sí, 42 años. Ah, muy bien. Sí, cumplido. Y mañana con el podio de mi hijo que corre con el número 11 ahí, en la categoría 250. Fiesta por todos lados con este equipo porque también cumplen las 46 carreras. Ah, sí, cumplimos las 46 carreras. Y la próxima fecha somos locales en Misiones. Va al Campeonato Argentino, va a Misiones. El resto de los ingenieros, ¿qué más deben hacer? ¿Cuál es la tarea? Ay, bueno, tenemos el ingeniero del mate ahí, el muchacho del fernet, tenemos el asador. Está completito, el grupo está completo. ¿Cómo le está yendo en esta fecha? Bien. ¿Hasta el momento? Bien. ¿Hicieron ya la clasificación? Sí. ¿Cómo le fue? Y relativamente bien, dentro de todo estamos en las primeras dos líneas. Así que... ¿Qué es lo que se toma, lo que se tiene en cuenta un sábado de clasificación para preparar para mañana, por ejemplo, para la final? Todo. Todo, hasta el viento. Papá de Nahuel. ¿Cómo se porta Nahuel? Bastante bien, por suerte. Estamos tratando de mejorar unas décimas que nos están haciendo falta nomás, pero creo que vamos a trabajar un poquito la noche y las vamos a conseguir. Pero estamos en un ritmo mejor. De la carrera anterior a ahora se bajó casi cuatro segundos más rápido fue la categoría. El cambio de goma nos vino bastante bien y creo que hay que trabajar un poquito. Nos está afectando mucho el viento. En esta categoría afecta el viento, la relación, esas cosas que estamos buscando, poniendo a punto. Creo que si nos va bien, vamos a tratar de tener oportunidad de salir campeones. Y llegamos al final del programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Queremos agradecer a Faisal Racing por recibirnos aquí, como siempre, en su taller. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí, en El Podio, por el 14 de TIC. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!